De base informativa, estamos con la diputada Aénez Leal, ella es integrante de la Comisión Permanente de Educación aquí en el Congreso del Estado de Oaxaca. Diputada, pues la educación pública, otra vez en problemas, la UAPJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, está cumpliendo 19 años, 19 días de huelga. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues es lamentable la situación que se está dando en la máxima Casa de Estudios de los Oaxaqueños, que debiera estar trabajando como es su deber, pero desafortunadamente a veces hay situaciones que complican, por ejemplo, el asunto de los sindicatos, que tal vez no dejen avanzar alguna situación o se meten en asuntos políticos que también ocasionan ese tipo de problemas. Hay una iniciativa del diputado Mauro Cruz respecto precisamente de que se pueda modificar la ley orgánica, una vez que se habla de porrismo, de corrupción, de opacidad en el manejo de los recursos públicos que maneja su universidad. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Pues mira, lo que es derecho no es checo. Creo que aquí la situación es que si hay una propuesta es sobre todo por el asunto de transparencia. Así que a nivel nacional es una de las banderas que se trae por el combate a la corrupción. Entonces yo creo que aquí en este punto se tendría que revisar bien la ley orgánica de la universidad para ver si no lo contempla ya. Puede ser que, bueno, yo de manera personal no me he metido al punto, pero sería una tarea que tendríamos como comisión de educación de ver qué es lo que contempla la ley orgánica de la universidad y darle algunas modificaciones porque obviamente que a veces ya tenemos artículos que ya no encajan en esta nueva realidad que estamos viviendo y que necesitamos ajustar. Entonces ahí, pues si esta iniciativa del diputado Mauro está ocasionando esta problemática, pues yo no entiendo si es algo que afecte los intereses de algún grupo, algún sector de la universidad. Ahora, con respecto a la corrupción, si se ha mencionado en el caminar que nosotros hemos tenido en los municipios, hay jóvenes que sí se quejan en el sentido de que no pueden ingresar a la universidad porque tiene un costo, sobre todo la carrera de medicina y eso lo hemos escuchado, no me consta porque tendría que estar yo en el lugar, pero sí lo mencionan. Entonces si hay esa problemática, creo que nuestra universidad no merece que se traiga en la boca de todos como un ente de corrupción, que en lugar de estar formando a los profesionistas de nuestro estado, que vengan a contribuir al desarrollo de nuestro estado, pues como que se está señalando de manera negativa a la actividad que hace la universidad. Entonces creo que sí se necesita repensar esto y ver de qué manera podemos nosotros salvar el prestigio de nuestra escuela porque es la máxima casa, como te repito, de estudios en la cual debieran tener acceso todos los sectores de la población oaxaqueña. En este caso de la huelga, ¿usted considera que pudiera haber un exhorto para que se acelere la solución de este problema? Claro, yo creo que aquí llamar a las partes que necesitan estar para que se haga una mesa de trabajo y ver las causas reales que ocasionan la huelga para darle solución. Aquí es el diálogo el que tiene que permear antes de que se siga lesionando a la población estudiantil con la falta de educación, que no están recibiendo sus clases. Entonces yo no creo que sea el 100% de la población escolar de la universidad que esté de acuerdo con esta movilización. Entonces sí se tiene que atender a todos los alumnos que merecen la clase como debe ser, porque se están preparando para eso. Yo no queremos profesionistas a medias que por estar en una huelga se pierden de oportunidades de desarrollar completamente su mapa curricular. Gracias, deputada.